Para ti Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila, diseña, bailas contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Bailar y sueñar, bailarás contenta, que bonita se te es Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Mi niña, mi chiquita, no seas tan celosa, no me dejes de amor No es una cosa, ahora que te quiero te pones celosa Celosa Soy un hombre, yo voy a caer en el coco La muchachita no seas celosa, que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual La muchachita no seas celosa, que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Bailar y sueñar, bailarás contenta, que bonita se te es Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Bailar y sueñar, bailarás contenta, que bonita se te es Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Somos más originales que los demás Bailar y sueñar, bailarás contenta, que bonita se te es Bailar y sueñar, bailarás contenta, que bonita se te escribe